Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro algunos de mis productos de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar otro autito más de esta promoción que tiene Brandbase junto a la petrolera multinacional anglo-neerlandesa Shell que como sabemos son de unos autitos de carrera que como yo ya dije funcionan con una batería a bluetooth y que funciona como yo ya dije en mis dos video reviews anteriores con una aplicación que usan estos autitos como control remoto y bueno, ahora en esta ocasión es un DTM precisamente y es un VMD del DTM y bueno, ahora en esta ocasión el video review es para el VMD M4 Motorsport versión Brandbase y Shell bueno, acá pueden ver este autito, como yo ya les dije este es un VMD modelo M4 Motorsport y bueno, ahí claramente dice grabado el nombre de este modelo precisamente y ahí está grabado obviamente el nombre de esta marca, de esta marca juguetera holandesa y bueno bueno, como todos sabemos el VMD M4 precisamente es, si vamos acá a Wikipedia el VMD M4 es el sucesor del serie 3 como sabemos su primera generación se presentó en el año 2003 en el salón del automóvil de Detroit y como Leadfax se presentó en el salón del automóvil de Ginebra del año 2014 y en el salón del automóvil de Frankfurt se presentó como Coupé en el ya mencionado 2013 y bueno, como sabemos en este 2021 apareció la segunda generación y además quiero decirles que el M4 el M4 posee un motor L6 de 24 válvulas que es biturbo con inyección directa e intercooler tiene como potencia 431 CV como par máximo posee 550 Nm o Nm como quieran decirle posee tracción trasera, posee una caja de transmisión manual de 6 marchas y de 7 velocidades automáticas acelera de 0 a 100 km por hora en 4,3 segundos tiene velocidad, su velocidad máxima está limitada electrónicamente hasta los 250 km por hora y bueno, bueno, eso es en cuanto a los datos técnicos respecto a este autito y bueno acá pueden ver a este autito podemos ver que, bueno, es muy idéntico al real podemos ver que entre sus detalles, bueno, podemos ver que los colores que predominan en el vehículo son el color blanco, el rojo, el amarillo y el negro podemos ver que los cristales tanto de los cristales tanto de los cristales tanto de el parabrisas como de la ventana trasera y de las laterales son polarizados podemos ver que sus llantas son de color negro con los neumáticos en ule, en caucho también son de ule, son de caucho los retrovisores están simuladas también las puertas, así como las perillas bueno, podemos ver que en el alerón posterior dice BMW Motorsport BMW Motorsport, bueno, podemos ver que en la punta de la parte frontal está el logotipo de BMW más pequeño podemos ver el logotipo de Shell aquí y el logotipo de Motorsport en este lado, en el negro tiene toma de aire el capó bueno, podemos ver que en ambos costados está el logotipo de Shell V-Power y además podemos ver que tiene otro logotipo de Shell acá en lo que es el techo del vehículo bueno, podemos ver que está simulada la parrilla así como los faros, las luces, el parachoque se ve bastante agresivo también así como el otro, el posterior, también se ve bastante agresivo podemos ver que tiene otro logotipo de esta marca automotriz Favara y además podemos ver que tiene las luces posteriores son de color rojo, translúcido también muy, muy bonito este autito bueno, ahora a continuación lo voy a dejar aquí y le voy a hacer unos comparativos tamaños con otros autitos que tengo también esperemos un momento bueno, acá tenemos un comparativo doble no, un comparativo cuádruple entre mis dos BMW de otra promoción que tuvo Shell acá en Chile que son, que estos funcionan con agua y sal en este caso el M2 mi otro M4 el M4 convertible y el M8 GTE y bueno podemos ver que este se ve mucho más largo que los otros cuatro como ustedes pueden apreciar de hecho, algún día les quiero pasar un paño porque los tengo bastante sucios algún día quiero hacer eso de limpiarlos y bueno, los voy a poner en sus respectivos lugares y bueno, finalmente para recomendarlos se los recomiendo a todos los fanáticos de los autitos a escala a los fanáticos de de todo autito a escala se los recomiendo incluyendo autos de carrera se los recomiendo 100% en especial se los recomiendo a los fanáticos de la marca BMW y bueno y este también lo compré como yo ya dije junto con con los ya antes revisados el Hyundai del WRC el Nissan de Formula E y el Ferrari de Formula 1 lo compré en una estación de servicio chelaca en Chile y bueno yo ya les dije anteriormente que me queda solamente el IndyCar del equipo Penske el Ford Mustang NASCAR también del equipo Penske y el Ford Mustang del V8 Supercars también lo tengo pendiente por comprar no sé si los voy a conseguir o no porque estos se agotan rápidamente como toda promoción y bueno y bueno y con esto finalmente cierro este video review recuerden por favor cuando vean este video comentar dar su me gusta suscribirse a TF Coyote F1 activar la alarma las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós que me fuera chao